Quinteros, Quinteros, Van Roson, Van Roson, Van Roson, ¡sí! 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 ¡Darónca y Zaragoza! Señores, apúntenlo, apúntenlo, 24 de octubre de 2010, el Caizaragoza gana en el Palau y esto es historia, es historia, señores. El club baloncesto Zaragoza cayó 23 veces en el Palau, el Peñas Huesca 10 y el Helios 2. El actual Caizaragoza también perdió hace dos años en su hasta ayer única visita a la cancha azulgrana. 28 años y 36 derrotas después, el Caizaragoza hizo ayer historia con este lanzamiento del belga Van Roson. Yo decía, no va a ir de longe, pero bueno, cuando yo veía la bala, al principio yo pensé, no, no es verdad, pero bueno, a la fin la entré, entonces es bien. Van Roson fue el héroe, pero antes Quinteros forzó la prórroga con este triple estratosférico. Además, el escolta argentino fue quien asistió al belga para que anotara el tiro de gracia. Es un orgullo, ¿no?, poder ganar en un estadio que no todos ganan, dificilísimo y bueno, y ser los primeros en la historia, mejor todavía, ¿no? Los jugadores sabían que su gesta perdurará en la memoria colectiva. Y ganar aquí en el Palau y contra el Barça, y creo que es un partido histórico, ¿no?, ya, y hemos ganado y ahora sigue trabajando y empezando en el caja azul. Así es, la liga sigue y toca bajar de la nube, poner los pies en el suelo y competir de nuevo el próximo domingo. ¡Gracias!